¿Qué, Crusty? ¿No era judío? En Navidad, la gente de todas las religiones se une para adorar a Jesucristo. ¡Ay, me aburre! ¿Quieren emoción, eh? ¿Quieren emoción? Pues sientan un aprobado de esto. ¡Ay, caramba! Se ve entretenido. Ay, es mi karma. ¡Las frases! ¡Sí, abegetan! ¡Apúdrete! ¡Sí, abegetan! ¡Apúdrete! ¡Bort! ¡Jovencito en este!